Inés Gómez Montt dice ser inocente y asegura que nunca ha tenido 147 millones de dólares. Claro que no, porque el dinero se obtuvo a través de varias transacciones y como a ella le gustan las cosas caras, pues se lo iba gastando conforme venía recibiendo. Junto no ha visto ese dinero, eso es verdad. La presentadora Inés Gómez Montt reapareció la noche de este martes 28 de septiembre con un mensaje en el que asegura que la acusación que le adjudican las autoridades mexicanas a ella y a su esposo, Víctor Álvarez Puga, es falsa. No tiene cómo pagar. ¿Pagarle? Puede usar su cuerpo para pagarme. ¿Mi cuerpo? Luego de 18 días de silencio absoluto y sin saber de ella, Inés Gómez Montt reapareció la noche de este martes 28 de septiembre para defenderse de la acusación que le imputan las autoridades mexicanas a ella y a su esposo, Víctor Álvarez Puga. Me sorprendió, me sorprendía y no deja de sorprenderme. ¿Por qué tuviera tantos hijos? No. Ah, no, bueno, eso es ya. Eso es ya. La pareja, sobre la que pesa una orden de aprehensión que fue dada a conocer desde el pasado 10 de septiembre, es acusada por la Fiscalía General de la República, FGR, de los delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. En derecho, el peculado o la malversación de caudales públicos es un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. ¿Qué te pareció o qué? No, sus fotos, o sea, y ojo que a mí me encantan los trapos y no, pero aquello era... No, bueno. Según las autoridades de ese país, ella y su marido habrían participado en un millonario desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma. El dinero habría salido desde la Secretaría de Gobernación, CGOV, cuando era presidida por Miguel Ángel Osorio Chong en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El político ahora es senador. He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa, dijo la conductora en un extenso mensaje que colgó en su cuenta de Instagram, en la que no había tenido actividad desde el pasado 10 de septiembre, cuando reaccionó por primera ocasión ante la acusación que pesa sobre ella y su esposo. Oye, pero también es parte de nosotros esa casa, ¿hay que llegar todas ahí? Sí, claro. Yo sí pago impuestos y yo voy a llegar ahí con las chairs. En esta ocasión, insistió en que no tiene acceso al expediente, pero se declaró públicamente inocente y aseguró que no ha cometido ningún delito. Ay, que qué bien los escondieron. Según ella, las faltas a la ley que se le imputan son absolutamente falsas, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia. A mí nunca me han importado las cosas materiales. Niños, ¿qué les digo siempre de los regalos? Que mientras más caros, mejor. Para ser clara, jamás me he robado un peso. No importa que sean robados con tal de que sean buenos. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos, 147 millones de dólares, en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Ay, lo decías, ya despoblado, ya, ya, paren esto. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado, explicó la presentadora de shows como familias frente al fuego. El verme en una situación de vulnerabilidad absoluta. El verme con siete hijos. Advirtió tener temor fundado de que las autoridades se ensañen aún más en su contra a partir de la carta que ha dado a conocer este martes 28 porque, alegó, ha sido advertida de más casos fabricados en su contra. Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso. En junio de 2019, la presentadora subió unas fotografías donde presumía, a través de su Instagram, una sudadera Chanel Farrell Small Hoodie, que al momento de su lanzamiento en ese año, se cotizaba en alrededor de 250 mil pesos. Por último, mandó un mensaje al público. A todos los que me conocen y saben quién soy, gracias por su apoyo y cariño. A los que no me conocen y han escuchado juicios prematuros en mi contra, con respeto les pido su voto de confianza. Sé quién soy, por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito, soy inocente y esto es una injusticia. Inés Gómez Montt no especificó en dónde se encuentra. Para las autoridades es considerada prófuga. Algunos reportes apuntan a que ni ella ni su marido están en territorio mexicano, por lo que las autoridades anunciaron que podrían solicitar ayuda de la Interpol para detenerlos. En México, el caso ha significado no solo un escándalo en el mundo del espectáculo, sino también en el político. De acuerdo con una investigación de The New York Times de 2012, el esposo de la conductora, Víctor Álvarez Puga, ha mantenido fuertes vínculos con políticos mexicanos y sus familias desde hace algunos años. Híjole. Pues sí, sí, es difícil y sobre todo cuando tú conoces exactamente la situación por la que atraviesa una amiga tuya y quienes estamos alrededor de ella lo sabíamos y sabíamos cómo sufrió. De hecho, el mensaje de la conductora se suscita horas después de que un juez federal libró otras 10 órdenes de aprehensión a personas vinculadas al caso. Según reportó el financiero, entre ellos están algunos exfuncionarios como Eduardo Guerrero Durán, quien fue comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, o ADPRS. Se trata de las empresas Servicios Opcionales Antequera, Grupo AMSER, Corporativo Vicral y Grupo ADENSO. El portal periodístico Animal Político documentó que en la investigación de las autoridades se habla de una serie de contratos adjudicados a las supuestas empresas fantasma vinculadas a Inés Gómez Monti a su esposo en agosto y octubre de 2016. Aparentemente eran para comprar un programa de interconexión de siete penales federales, al C4, un centro de comando del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, o ADPRS. Este, o bueno, alguien dijo que iba a hacer para modernizar las cárceles y para el mantenimiento del, y que, que cosa más, o sea, que karma, que no te llevan a la cárcel. No dicen que el amor. Víctor Álvarez Puga y su hermano, Alejandro, presiden el despacho Álvarez Puga y asociados. Según el portal mexicano, han existido múltiples denuncias alrededor de él desde hace más de una década. Inés Gómez Montes madre de seis hijos Inés, 12 años, y los trillizos Javier, Diego y Bruno, 9, que tuvo en su primer matrimonio, y de Bosco, 6, y María, 3, que procreó con su actual marido. Además, con ella también vive, Mayito, 12, el hijo que Víctor Álvarez Puga tuvo en una relación anterior. Como que Inés empezó a cambiar su actitud, este, conmigo, este, o sea, le decía, oye, pues, si no quieres estar conmigo, dilo, ¿no? O sea, ya tu actitud, este, pues, la, pues, la, la convivencia era muy, muy complicada, o sea, todo lo que hacía estaba mal. Convenio de divorcio, Javier Díaz, Inés Gómez Montes, sale del baño Inés, y le digo, ¿qué es esto? Me dice, ah, ¿ya te quieres divorciar? Le digo, ¿cómo? Me lo está mandando tu papá, yo estoy aquí para tratar de arreglar las cosas, o sea, no, y diario llamadas del papá y de Inés, ya firma el divorcio, ya firma el divorcio, no sé qué, le digo, pues, tranquilos, ¿qué está pasando? O sea, no lo voy a firmar, o sea, voy a dejar que pase el tiempo, y si no se da, pues no se da, pero, pues, no lo voy a firmar así, nada más porque sí. Y en eso pasaron como dos meses, y me entero que, pues, que Inés ya está, viajando con su actual esposo, con Víctor. Erika Buenfil revive cuando Gómez Mont dijo quién era el papá de su hijo y la llama prófuga. Erika Buenfil Nicolás es de el señor Ernesto Zedillo Jr. Ahora que Inés Gómez Montes buscada, junto a su marido Víctor Álvarez Puga, por la justicia mexicana por delitos como delincuencia organizada, Erika Buenfil revivió un episodio amargo que vivió con ella. O sea, es nieto del expresidente Ernesto Zedillo. Yo lo único que puedo decir es que sí es verdad. Por varios años, la actriz ocultó la identidad del padre de su único hijo, Nicolás, pero fue la presentadora quien se adelantó a dar a conocer que era del hijo del expresidente mexicano Ernesto Zedillo. Y que en su momento voy a hacer y contar la historia o lo que me sucedió a mí o de mi parte. Erika Buenfil tiene muy presente que Inés Gómez Mont fue la primera en revelar al mundo que el padre del único hijo de la actriz era Ernesto Zedillo Jr., vástago del expresidente mexicano Ernesto Zedillo. La actriz había mantenido en resguardo el nombre del papá de Nicolás Buenfil, hoy de 16 años, pero en mayo de 2008, Inés Gómez Mont se adelantó a decirlo cuando formaba parte del show mexicano, Ventaneando. La conductora, ahora buscada por la justicia mexicana por delitos como delincuencia organizada, dijo en aquella ocasión al aire que tenía autorización para decir el nombre del hijo de Ernesto Zedillo, porque soy amiga de él y de su esposa, Rebeca. Al día siguiente, Buenfil reaccionó y dio sus primeras declaraciones en hoy tras ser expuesto quién era el papá de su hijo, algo que había mantenido bajo llave. Yo lo único que tengo que decirle a Inés Gómez Montt, que aunque supuestamente dos personas le hayan autorizado tocar el tema, ninguna de ellas tiene el derecho para entrometerse en mi vida y mucho menos en la de mi hijo. Dio la nota frívola y deliberadamente en un programa que ni siquiera es de mi empresa, a mí ni siquiera me preguntó si podía hablar de mi vida. Entonces obviamente vino una reacción de decir, ¿quién es ella para venir a contar mis cosas? Si yo no ando reclamando nada, ¿por qué? O sea, pareciera que yo ando, yo no dije nada, yo no tengo por qué reclamar nada de pruebas, yo no quiero nada, yo quiero salir adelante, yo tengo un hijo maravilloso, yo soy una madre soltera, orgullosa. En esa ocasión, la estrella de Vencer el Pasado, a estrenarse el próximo 12 de octubre en Univision, mencionó que desconocía las razones por las que Cedillo Jr. rompió el acuerdo que tenía con ella sobre el menor. El hecho de escuchar que alguien hablaba de mí y de mi bebé fue una situación muy molesta, porque es alguien, Gómez Montt, que no tiene nada que ver conmigo, hubo gente que me apoyó mucho, como mi madre o mi hermana, que me decían que le exigiera una pensión. Ahora que Inés Gómez Montt enfrenta, junto a su esposo Víctor Álvarez Puga, un lío legal y orden de aprehensión por parte de las autoridades mexicanas, los usuarios de redes sociales se encargaron de recordarle a Erika Buenfil la incómoda situación que las encaró hace 13 años. En TikTok, en donde Erika Buenfil es muy popular, fue colgado un video en la cuenta arroba México tiene su chiste en donde se observa cuando Gómez Montt reveló el nombre del padre del hijo de la actriz. Algunos de los usuarios dijeron que un karma, por lo que dijo en esa ocasión es la razón por la que ahora es perseguida y acusada por la Fiscalía General de la República, FGR. Y fue desde esta publicación en donde la estrella de Amor en silencio apareció para hablar de la presentadora, a quien llamó, prófuga. Mi hijo es de Ernesto, pero ella, está prófuga, creyó que me hacía daño, solo se adelantó sin derecho a hablar. Ella, ¿dónde anda?, comentó la famosa actriz en los comentarios del video. Varios usuarios de esa plataforma le mostraron su apoyo y atizaron acerca de la compleja situación que ahora encara Gómez Montt. Se desconoce el paradero de Gómez Montt y Álvarez Puga. Algunos reportes apuntan a que no están en territorio mexicano, por lo que las autoridades de su país anunciaron que podrían solicitar ayuda de la Interpol para detenerlos. El 10 de septiembre, fecha en que se dio a conocer que se giró una orden de aprehensión contra ellos, la conductora publicó en Instagram que no habían tenido acceso a esa orden ni a las pruebas que la justifican, y mencionó que ella y su marido se estaban preparando para enfrentar este proceso. Gracias amigos por ver este video hasta el final, esperamos que haya sido de su agrado y si les gustó no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos tu like.